¡Hola a todos! En este video te comparto la última actualización de Flicky, una de las mejores plataformas para crear videos con IA fácil y rápido. ¡Empecemos! Bien, estando en la pantalla principal de Flicky, primeramente vamos a asegurarnos de que nuestra página esté en idioma español. Como observan, aquí tengo un new file, está en inglés. Para convertir al español, vamos a clicar clic derecho en cualquier parte de la pantalla, enseguida clicamos en traducir al español. Y como observan, ahora sí ya lo tengo en español. Ahora te cuento la última actualización que Flicky hizo en estos últimos días, que en consecuencia que a mí mismo me hizo sufrir, la cual de aquí en adelante corregirá mis tutoriales anteriores. Esta actualización es al momento de crear un video. Observen, clicaré yo en el botón archivo nuevo, en el nombre del archivo escribo adversidad, que esto vendrá a ser el nombre de mi video. Enseguida, idioma la dejamos en español, dialecto también en español, y en la relación de aspecto, 16 novenos, es para pantalla rectangular para YouTube. Claro que si clicamos, ahí tienes varios para Instagram o TikTok, así que lo dejaré yo en paisaje para YouTube. Enseguida, aquí viene lo que a muchos les hizo batallar. Vamos a clicar en empezar con, aquí se han agregado varias opciones, y cada una de ellas con diferentes funciones. En mis videos anteriores, siempre he estilado ingresar a la opción archivo vacío. Esto es siempre y cuando, cuando tienes tu propio guión hecho por ti. Ahora, en caso de que si gustas que Flicky te lo haga el guión por ti, entonces clicarías en idea rápida. Hasta ahí no existía esta opción guión. Entonces, antes que llegara a esta opción de guión, normalmente yo utilizaba la opción archivo vacío. Ahora, fíjense la diferencia. Ingresaré rápidamente a archivo vacío. Vamos a clicar en entregar. Aquí ya se aperturó automáticamente con la primera escena. Ahora me iré a mi documento en la cual he hecho mi guión de forma personalizada. Vamos a copiarla, seleccionamos hasta aquí. Y como observan, aquí tenemos varias escenas, ¿sí? Cada párrafo es para cada escena. Vamos a darle clic derecho, copiamos, retornamos a Flicky. Aquí la voy a pegarla, clic derecho y pegar. Continuar. Aquí viene la sorpresa, atención. Anteriormente cuando yo pegaba de esta manera, automáticamente cada escena venía con su clip. Claro que aquí, por ejemplo, ya podemos ingresarla a un clip. En seguida, en la segunda, ya tenía automáticamente la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y la sexta, en todas las que tengas. Pero observen, fíjense, no está el icono del clip. Tampoco ingresa automáticamente, ¿sí? Como esta primera parte. Fíjense, la primera escena con su clip. Lógicamente desde acá ya puedo cambiar. Vamos a ingresar a Biblioteca de Valores. Por ejemplo, esta. Excelente, la primera escena ya tiene su clip. Pero la segunda, ¿qué hacemos? No la tiene. Tendrías que ir manualmente, una por una, ingresando a AdLayer, en seguida Media. Bien, a continuación, de acuerdo a lo que viene a ser el texto que está en esta segunda escena, tendrías que ingresarla a algún clip, también de forma manual. Y lo peor de todo, es que en un pequeño sector se acomoda el clip en nuestra pantalla principal. Ya desde acá tendría que seleccionar y redimensionar para que pueda cubrir mi espacio de mi pantalla. De esta manera, todos los escenarios tendríamos que cubrirla de forma manual. Esto no pasaba anteriormente, pero con esta última actualización, esto ya queda de forma libre. Podría ser útil en caso de que tal vez no gustes de que cada escenario ponga su clip de forma automática. En mi caso, mientras no me enteraba estos cambios, estuve a punto de desanimarme con Flicky. Pero revisando las actualizaciones, aquí está la solución. Te muestro la ruta correcta si es que la tienes un guión hecho manualmente. Para ello, lo que voy a hacer en este caso es abortar este proyecto. Y nos vamos a la opción Files. Lo más correcto y rápido, si estás iniciando en Flicky, tendría que ser la siguiente ruta. Vamos a clicar en Archivo Nuevo. Aquí el nombre pondré Adversidad 2, Idioma Español, Dialecto Español, Relación de Aspecto 16 novenos. Correcto. Ahora en Empezar con Archivo Vacío ya vimos el caso. Y como yo tengo mi guión, pues en ese caso clicaré en esta opción Guión. Ingresamos a ella. Vamos a clicar en Entregar. Y aquí deberíamos de pegar nuestro guión ya listo, separado en cada párrafo. Para ello es que en los anteriores video tutoriales les he explicado cómo realizar un guión manual separando entre párrafo a párrafo. Como la tengo en este caso. Voy a proceder a copiar. Vamos a copiar. Retornamos a Flicky. Aquí, clic derecho y la voy a pegar. Nos desplazamos hacia abajo. Y vamos a clicar en Entregar. Y como observan, ahí está procesando. Y fíjense en esta parte. Cada escena con sus clips automáticamente. Sí, fíjense. Ahí están las 7 escenas. Cada escena con su clip correspondiente. Por tanto, ya no sería un trabajo más de estar agregando como en la anterior que era Archivo Vacío. Ya desde aquí, simplemente una vez finalizado tendrías que clicar en Descargar y Exportar el video para que subas a tus canales o redes sociales. Si todavía no viste los video tutoriales anteriores sobre Flicky, aquí te dejo en la descripción de este video la lista de reproducción de todos los videos sobre Flicky. Te recomiendo que lo veas este video de tutorial completo. Enseguida puedes mirar este video tutorial de Flicky 2024. Y tendrás mejor dominio en la creación de videos con Flicky. Espero que realmente esta información te sirva. Si tienes preguntas o consultas, escríbeme a mi WhatsApp que te estaré respondiendo. Además de ello, te brindaré un cupón de descuento para que adquieras un plan de Flicky a precio bastante económico. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos de Flicky. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!